Fieles a la tradición, el Hados Polito visitó Diario de Yucatán para celebrar un aniversario más del periódico más influyente de la península, que en este 2018 cumple 93 años. Don Vicente Mena Heredia, alias Polito, acompañado de sus familiares, refrescaron con helados, como cada año, a los colaboradores de Grupo Megamedia. Previo a la visita de Polito, los colaboradores de Grupo Megamedia celebraron una misa, la cual fue oficiada por el padre Gilberto Pérez Que, rector del Seminario de Mérida. Las celebraciones por el 93 aniversario de Diario de Yucatán comenzaron desde muy temprano, con el voceo que realizaron los colaboradores de Grupo Megamedia. ¡Se ve, se siente, el diario está presente! ¡Se ve, se siente, el diario está presente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!